jesús noriega jesús noriega hola qué tal mi nombre es jesús alfonso noriega cerecedo tengo 39 años y vivo en la ciudad de zapopan jalisco los tres están dentro de spotline no podíamos dejarlos ir felicidades muchísimas gracias a echarle ganas comento que cuando yo vi tu casting dije este chiquito tiene fuerza pero hay detalles que trabajan la verdad es que pasé esta aventura llamada spotlight de una manera muy muy padre viviendo cada una de las canciones viviendo cada una de todas estas emociones de los conciertos las revisiones las clases ha sido una experiencia muy padre tú confías en ti en este momento no sé si yo soy lo que lo que busca sabes entonces bueno lo que te puedo decir o sea de entrada tú confías en ti en este momento porque si no confías en ti como espera sacar a flote todo esto y tengo que reconocer tu avance jesús sé que en este show te hemos dado con todo pero creo que estás avanzando estás despertando y se está notando realmente tu interés también quiero agradecer a los jueces porque gracias a ello pude salir de ciertas zonas de confort en las cuales estaba estoy muy agradecido con toda la producción con man con alberto con los coaches sobre todo con betsy con martino que fue con los que más trabajé a demian también muchísimas gracias a mis compañeros sobre todo uriel que hicimos una gran gran amistad quiero agradecer a mi familia a mis hermanos a mi sobrina que siempre estuvieron ahí apoyándome también a mi pareja a héctor a a damián mi mejor amigo ellos siempre estuvieron conmigo para poder crear estos vídeos y salir adelante en estas pruebas y a todos aquellos que votaron por mí a mi manada a mis amigos les agradezco muchísimo que no me hayan dejado vendir y aquí seguimos y a todos ustedes que creyeron en este proyecto y en mí les mando un abrazo que dure hasta que nos volvamos a ver hasta pronto gracias